Hola mis amorcitos, yo soy Jimena y mi canal Soy Amorcita. Les traigo entonces información, prácticas y técnicas para mejoramiento personal, para que tengan una inteligencia emocional gigante y puedan hacer de sus vidas una cosa muchísimo mejor. Mi siguiente video será sobre Alicia en el País de las Maravillas. No se imaginan cuántas, cuántas enseñanzas nos trae este libro. Suscríbete, sígueme y comparte. Sígueme en mis redes sociales como Soy Amorcita. Es tu canal, esta es tu vida, este es tu espacio. Ven, ven y te muestro todas las cosas maravillosas que puedes crear. Sígueme en mis redes, comparte, dale like, ven. Entra y descubrirás muchas cosas maravillosas para tu vida. Gracias. Hola amorcitos, mi nombre es Jimena. Gracias. Hola amorcitos, mi nombre es Rubén.